Por su limpieza e higiene en la elaboración de alimentos de calidad, la Secretaría de Fomento Turístico entrega el Certificado de Calidad Distintivo H a restauranteros y hoteleros de la Ciudad de Mérida, así como del interior del Estado de Yucatán. Esto con el propósito de reconocer y avalar el cumplimiento de los estándares de higiene de la región yucateca. El Distintivo H se crea con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en nuestros turistas nacionales y extranjeros, así como mejorar la imagen mundial con respecto a la seguridad alimentaria. Desde 1990 se implementó en nuestro país este Programa Nacional de Manejo y Técnico de Alimentos Distintivo H para todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas. En su intervención, Michelle Freeman aseguró que la Secretaría buscará mejores condiciones en cuanto a infraestructura turística para que los yucatecos ofrezcan el mejor servicio del país y atraer más turistas al territorio, generando trabajos bien pagados y una solvente de rama económica. Queremos que los yucatecos se capaciten, que den el mejor servicio que podamos dar, que le demos certeza al turista de que va a recibir un buen trato y que va a consumir en un restaurante alimentos limpios, higiénicos, que va a tener una buena experiencia. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital